Este es si lo voy a decir y te voy a preguntar entero En el informe ambiental de nuestro gestor de tecnología de Espino Hurtado Que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio Energía normal, acueducto normal, alcantarneado normal Mucho viento, las quebradas están en su cauce natural El dejo a llenar los igual Pero bastante viento a estas horas de la tarde De este jueves 17 de diciembre de 2020 Cuando hay toque de queda a partir de las 11 de la noche Y hasta las 5 de la mañana, de mañana viernes 18 de diciembre El cable operando normalmente, energía normal, acueducto normal Les recordamos que estamos en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado Que insisto, nos dicen que no hay ninguna novedad en el territorio Que todo está tranquilo Este jueves 17 de diciembre de 2020 Estamos esperando el informe del Ministerio de Salud Sobre el día número 109 del aislamiento selectivo en Colombia En el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé Este es el informe ambiental Se trabajó en el sendero del Cañon Alejo Y en el Colegio General Azuategui Obras públicas Una por sobretasa a la gasolina de la CBC Y la otra por parte del Ministerio de Educación de Colombia Este es Siloé Siriteví para el mundo entero Desde el techo del Museo Popular de Siloé En este atardecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente el informe ambiental Que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio Informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Ospín Hortado Para hoy jueves 17 de septiembre de 2020 En caso de que llueve y se presenten De borde de quebradas o del río Cañalejo Y a su vez a presentes deslizamientos Con mucho gusto Haremos un informe especial para todos ustedes Este fue el informe ambiental De nuestro gestor Héctor Fabio Ospín Hortado